Estamos creciendo en La Paz en el orden de 5.1, pero estamos creciendo un poco más alto que los otros departamentos. Básicamente, el incremento del 2021 ha sido en la actividad minera, ya ha sido un 38%, y el segundo factor de crecimiento es el transporte, perdón, la construcción, y el tercer elemento de crecimiento es el transporte, con casi un 14%. El comercio está apenas en un 8.32, por eso cuando hablamos del contrabando y todos sabemos que el comercio ha sentido fuertemente el impacto no solamente de la pandemia, pero de este tema del contrabando, porque ahí están los números, ¿no? Entonces, esta es la incidencia. El Departamento de La Paz aporta más o menos un cuarto de la contribución al PIB nacional.